¿Qué es la razón por la cual nosotros creemos que estas técnicas son más eficientes? La razón por la cual nosotros creemos que estas técnicas son más eficientes es porque el principio básico que la gente usaba en tiempos ancestrales era mayor eficiencia y menor costo. Y eso tenía que lograrse con materiales locales. Hemos capacitado cerca ya de 300 líderes de voluntarios, incluyendo gente de ministerios, de ONGs, de empresas y estudiantes que quieren ir de voluntarios, etc. En tres tecnologías, bueno, cuatro tecnologías básicas en realidad. La primera es comprender lo que es el compostaje, lo que significa cómo lograr que los desechos orgánicos, en lugar de convertirse en una fuente de contaminación, se conviertan en abono. Y de un modo seguro para que no afecten a la gente, cosa que es muy grave ahorita porque se está botando la basura por todo lado. Segundo, que es aún más esencial, el manejo de letrinas composteras, que son una técnica de bajo costo, que ya la probamos con grupos de hasta 1.500 personas en octubre del año pasado en un gran festival que hicimos en Cuenca. Entonces sabemos que funciona, es muy fácil de montar y ahorita estamos ya logrando que varios grupos que están ya montando campamentos en la costa implementen estas letrinas. Tercero, filtros de agua. Y la otra cosa que estamos repartiendo son las estufas deficientes Rocket, que en su base, de la forma más simple, es una estufa muy barata y fácil de montar y que permite cocinar grandes cantidades de alimento con muy poca leña. Apenas tres palitos pequeños bastan para cocinar para 30, 40 personas, por ejemplo. Esta es la estufa vista desde arriba. Este sería el codo o la L vista desde arriba. En este caso, esta estufa es hecha con cerámica. Entonces, en este momento se trata de aliviar las condiciones de los refugiados. Pero las mismas técnicas nosotros aspiramos a que se queden en territorio, porque eso es lo que nosotros buscamos realmente, una independencia de la gente, que sean autónomos y capaces de mejorar sus condiciones de vida ellos mismos con lo que tienen disponible en sus regiones. Gracias por ver el video.